En los clubes generalmente no hay vacaciones. Se trabaja durante todo el año, si bien hay un receso a fin de año cuando las actividades cesan, pero siempre hay algo para hacer, para mantener, para arreglar. Y bueno, estamos en eso. Bueno, justamente en tu trabajo diario hay muchas consultas. Podemos ver que la gente pregunta por las disciplinas, por las inscripciones. ¿También te ocupas de las cuotas de los socios? Sí, empezar siempre agradeciendo a los socios que no han dejado de abonar su cuota pese a la pandemia. Y bueno, ahora Patín arrancó, fue la primera disciplina habilitada, digamos, y siguen sumando chicas. El fútbol infantil arrancó el día 11, también con muchas consultas sobre eso. Las chicas de Patín arrancaron este lunes, así que también como que vuelve a haber vida y movimiento en el club. Bueno, ¿qué obras se están efectuando justamente en este espacio? Bueno, acá en este espacio tiramos abajo lo que era la cantina vieja que le llamamos nosotros. Era una construcción que quedó con muchos defectos, entonces decidimos tirar todo abajo y empezar de nuevo a hacer este tingladito. Bueno, ahora se hace un salón para guardar cosas y la cantina para los partidos de fútbol, para los eventos. Bueno, es decir que la obra no queda así como está, hay más por delante. Perdón, sí hay más, hay más para hacer, hay que hacer. Es como una etapa esta. Es una etapa, esto es una etapa ahora. Bueno, hoy hablábamos de otra construcción que se está realizando que tiene que ver para la transmisión. Bueno, justamente a raíz de haber demolido esta parte, la cabina de transmisión, que ya la mayoría de las personas que nos han visitado la conocen, había quedado como que perdida en espacio. Y consultando cuál sería el mejor de los lugares, cuál serviría a la gente que hace el trabajo del periodismo, se decidió ubicar a una altura linda, digamos, se ve toda la cancha y, digamos, también fue un trabajo que agradecerle a quienes estuvieron colaborando, lo hicieron gratuitamente, Herrería, Hidrogrúa y toda la gente que estuvo colaborando. El anhelo que uno tiene, las ganas de hacer, son muchísimas. Terminar la parte, el segundo piso, porque se había decidido para hacer alojamiento en los torneos. Bueno, está sin terminar, se hizo el piso, se hicieron las paredes, se pusieron ventanas. Esta semana se arregló un poco el pasillo, se pintó, se le dio color de vuelta. Y hay mucho para hacer todavía, terminar partes del salón, acá afuera el río o la cancha. El gimnasio, que es un lindo espacio que tenemos para que lo puedan aprovechar todas las disciplinas, está a medio, equipar, sería muy lindo equiparlo. Como decía Hugo, se agregaron ventanas que también eran necesarias. Y bueno, para nosotros un montón, el bingo nos ha ayudado un montón a, como quien dice, a subsistir al no haber ingresos de las disciplinas o de público o de todo eso que ingresos que hay en un año normal. El bingo nos ayudó a subsistir y bueno, se recibió un aporte también por parte de la Nación, que es lo que prácticamente se ve acá y con el anhelo se han enviado formularios y solicitudes con el anhelo de poder recibir otros para volcarlo acá en esta manzana. ¿Cuándo se usaría esta cancha, Hugo? ¿Cuál cancha? Esta, para práctica, para qué novedades tenés. Para práctica, bueno, estuvimos hablando con la gente de deporte y con Aníbal Lanz y nos autorizan a ser grupal, por grupo, se puede empezar las prácticas. Justamente hoy tenemos una reunión en liga, vamos a ver qué es lo que se trata, pero está muy, muy quieto, muy parado todo, ¿viste? Así que estamos en la cancha, se le incorporó un riego, se aplicó un tanque de 6.000 litros para hacer el riego semanal o a diario, ¿no? Para mantenerla bien en la cancha. Bueno, todas esas cosas se están haciendo, si bien van a haber pasto crecido al costado de la cancha, pero se está manteniendo a lo que podemos mantenerlo, y bueno, se mantiene la cancha y la parte que crece el pasto, bueno, lo vamos haciendo a poquito con la gente del club. Bueno, ¿querés aprovechar a contar algo más? No, invitar a todo aquel que tenga un ratito, un tiempito, a los simpatizantes, hinchas, socios del club, las puertas para colaborar están abiertas, todo aquel que quiera sumarse, por favor que se acerque. Bueno, muchas gracias por recibirnos y por tenernos al tanto de todo lo que se está efectuando. Por lo visto hay muchísimo trabajo. Hay muchísimo trabajo, gracias a ustedes por estar, por siempre estar presente y mostrar lo que estamos haciendo de a poquito, con mucho sacrificio, pero siempre se hace algo. Muchas disciplinas tiene la institución. Sí, muchas disciplinas que la mayoría han arrancado, vemos a las chicas de patín, el fútbol infantil, ¿qué más? Hockey, las chicas de hockey también, la gente de futsal, el fútbol infantil, y están todas que ya arrancaron. Para cualquier consulta pueden llamar a la secretaría del club, 4950-156, por el tema de días y horarios, y mencionar más que nada para los papás que mandan a sus chiquitos, que bueno, lo están viendo, todo es con el distanciamiento social, con el uso de barbijo, con cupos. Todas las prácticas tienen un cupo dispuesto por la habilitación municipal, así que en ese sentido que se queden tranquilos, que se está cumpliendo y haciendo cumplir todos los protocolos. Bueno, Hugo, viendo este espacio, que de alguna manera ha recibido unas mejoras muy importantes. Y bueno, las mejoras, todo, está lindo, reparamos lo que es los portones estos, que eran corrugados plegables, y bueno, lo hicimos fijo para hacer que sea más práctico, porque se venían deteriorando, bueno, lo hicimos, lo hicimos con corredera, para que se desplacen hacia los costados, para tener más ventilación, más con esto de la pandemia. Y estamos haciendo todo lo que luce de emergencia, o sea, cintalosis o todo, y bueno, vamos por más. Bueno, justamente recién tomábamos imágenes del predio, de la cabina, bueno, la verdad que son avances muy importantes. Sí, esto de la cabina ya veníamos pensando, lo hacía bastante. Y bueno, conseguimos que nos den un aporte MTH, con el personal que tienen ellos para trabajar en esa parte. Y bueno, hicimos la parte y ahora están por terminar en... Cuando se desocupe un poquito la gente, el personal de MTH, nos prometieron que van a venir a terminar a hacer todo el cerramiento de la cabina. Así que desde ya un agradecimiento también a la gente de MTH.